Bienvenidos al resumen de noticias de San José Videocable y ahora le damos lugar al deporte. Como siempre, a mitad de semana nos gusta ver el compacto de goles, todo lo que dejó la séptima fecha del fútbol de la Liga Chañarense, aquella que comenzó el pasado viernes y se completó el día domingo. Vemos y disfrutamos de los goles de la fecha. Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 Calegari de cabeza. ¡Gol! ¡Gol, Marino! ¡Gol! 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 ¡Aow! ¡Gol! ¡Hey! ¡Hey! ¡Regardad accionado! ¡Hazle àvelt! ¡Gracias! 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 Y ahora la tiene Palaro, partido de ida y vuelta por el momento, pelotazo larga, buscándola ya todo sobre el centro izquierdo de Caruso, que está muy solo. Por el medio entra Luque, prefiere hacer la pausa, levanta la cabeza, pasa Mena por un lado, para él va la pelota, puede venir el centro para Luque. Centro al primer palo, anticipó Luque, gol de Independiente. ¡Gol! 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 De Independiente, de Chañar Ladeado, con una contra letal. Anticipa Luque, después del centro Mena y abre el marcador aquí en el Helio Gerlo. A los 22 minutos de este primer tiempo, Luque pone Independiente 1, Godeque en nada. 37, marca los relojes, Caruso la mete al área, rechaza a nadie, cabezazo, gol de Independiente. ¡Gol! De Independiente, de Chañar Ladeado. Palaro, a los 37 de este primer tiempo, pone 2 para Independiente, 0 para Godeque. Cabezazo letal, allá abajo, nada que hacer para el 1, Nachín. Se viene en los foráneos. Vete el pase filtrado para Caruso, que se va, se mete entre el área. Tensión, puede estar el tercero Independiente. Caruso, Caruso, tapó bien el 1, le da vida a Godeque. Ahora, no es penal, no es penal, Nachín. No me parece penal para nada, pero bueno, el árbitro estaba más cerca. Quiere salir corriendo el arquero. Se cae solo el delantero de Independiente. La más clara para Godeque, salvo, si podemos nombrar una clara, el tiro libre de Independiente. Pero en juego la más clara para Godeque, y no pudo convertir. Y ahora, en los pies de Caruso, tiene el tercero, y ya te diría que, y definitorio. El tercero, y puede liquidar el partido. Va Caruso, gol. De Independiente, de Chañar, ladeado. Caruso, de penal, pone Independiente 3, Godeque en 0. Bueno, cuando Godeque estaba cerca del descuento, una contra letal de Independiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!